Música Al poco de haber nacido, mi padre me regaló una moneda de un euro dentro de una bolsita negra de terciopelo. Al parecer nací en plena crisis, y fue la manera que mi padre tuvo de enseñarme a ahorrar para superar los tiempos difíciles. Ahora que lo pienso, recuerdo esa bolsita desde siempre, como si formara parte de mi vida desde el momento en que nací. Música Crecí, irremediablemente, con el miedo a la crisis en el cuerpo. Tardé muchos años en saber realmente qué era eso. Pero desde pequeño supe claramente que era algo malo, muy malo. Sin darme cuenta siquiera, mi miedo a la crisis me fue apartando poco a poco de mis amigos. Ellos siempre fueron muy jóvenes para entender todo lo que yo sabía. Estuve a punto de fallarle en muchas ocasiones. A medida que me hacía mayor, comenzaba a flojear mi fe en las palabras de mi padre. Poco antes de morir, cuando ya estaba muy malito, me dijo que lo peor todavía estaba por llegar. Que debía ser fuerte y no dejarme llevar por las tentaciones consumistas. Sí, papá, le dije. Ahora seré mucho más fuerte. He de confesar, ahora que ya vamos teniendo confianza, que mantenerme firme a mis principios me resultó extremadamente difícil a medida que me iba haciendo más mayor. Y ese euro que colgaba de mi cuello, llegó a pesar cientos de kilos en numerosas ocasiones. Sí, queridos amigos, realmente difícil en muchas ocasiones. Menos mal que mi padre, desde el cielo, me daba fuerzas para seguir luchando contra la crisis. Lo peor está por llegar, me dijo. Y yo, personalmente, todavía no lo había visto. Así que debía seguir esperando y precavido. Aunque, ahora que lo recuerdo, ese dichoso plan anticrisis de mi bendito padre me ha convertido en un auténtico gilipollas en numerosas ocasiones. La puta crisis. Coño. Pa' una vez que iba a pegar un polvo. Tiene cojones la cosa. Pues no va y me entero que en toda Medina me conocen como Mateo. El de la crisis. Su puta madre. ¿Será posible? Joder. Encima, por si fuera poco, esta puta obsesión hereditaria me ha dejado sin amigos. Por no hablar de mis ligues. Aquí me tenéis. Con casi treinta tacos. Tomando una manzanilla de mierda. Y virgen. Que es lo peor. ¿Sabes las cosas que me he perdido por culpa de esta puta moneda? Sí, las cosas siguen sin funcionar bien. Siguen mucha gente sin trabajo. Pero siguen siendo felices porque tienen algo que yo nunca he tenido. Tienen una vida. Gastando más o gastando menos. Pero la tienen. ¿Sabes, papá? Mañana te llevaré flores al cementerio. Hay que ser lo que hay que ser. Ser más fuerte. No quieras saber qué deseas ser. ¿Qué quieres hacer? Ah, por cierto, si venís algún día por Medina, no preguntéis por Mateo el de la crisis. Ese chico ya no vive aquí.